Seguimos en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde Tecno Multimedia de Pocos México 2018. Me acompaña Juan Carlos Medina del U-House. Carlos, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias Richard, gracias. Un año más aquí estamos y muy amable por la invitación. Este es un año especial para ustedes. Sí, claro. Está cumpliendo 15 años. Sí, sí, sí. Mira, tenemos mucho orgullo y se me pone en la piel un poco de gallina porque pasado mes de abril cumplimos 15 años. La verdad es que estamos muy orgullosos. Yo estoy muy agradecido obviamente con el mercado, con los proveedores y especialmente con mi equipo de trabajo. Ya prácticamente 45 personas en la empresa que han hecho posible que hoy estemos cumpliendo 15 años y tenemos manteles largos todo este 2018. De volvamos a los 15 años, atrás de abril hace 15 años. ¿Cómo fue la idea? ¿Dónde surgió la idea con la revista AVI? Sí, mira, empieza de una manera muy curiosa. Yo ya tengo 22 años trabajando para la industria audiovisual y hace más o menos 16 años Sony me había invitado a participar como un empleado de ellos. Y la condición era venirte a la Ciudad de México. Y la verdad es que para mí no era un proyecto de vida cambiar de residencia. ¿Dónde estás ubicado? Nosotros estamos ubicados, nuestro corporativo está en Guadalajara y actualmente tenemos una oficina en San Luis Potosí y otra en Ciudad de México. Pero bueno, mi idea no era venirme. Entonces Sony me invita a participar y cuando yo me niego a ser como digamos un poco empleado de ellos, pero con todo el orgullo de que me invitaran, les propongo que por qué no entonces fortalecemos el mercado de Occidente. Y es así como nace Viewhouse realmente hace 15 años. Y bueno, una historia ya de 15 años muy positiva afortunadamente. ¿Cuáles fueron las primeras líneas de tecnología que empezó a representar? Mira, precisamente nosotros con esta alianza con Sony nacimos con el tema de video profesional. O sea, empezamos a vender mucho el tema de equipos de producción en campo. Uno de nuestros mercados que a la fecha sigue siendo un mercado muy importante es todos los productores independientes, los que hacen eventos sociales, los que hacen un poco de documental y todo lo que es televisión. Pero nosotros realmente teníamos ya mucha experiencia en la parte de integración audiovisual y también empezamos a sumar ahí las cosas y por eso nuestra empresa tiene los dos mundos, video profesional, broadcast y la integración audiovisual, que somos hoy un actor muy importante, creo yo. Bueno, y ya no es tan solo en Guadalajara, como nos contabas, tienen oficinas de Ciudad de México y en San Luis Potosí. Así es. Mira, Richard, siempre hemos tenido una estrategia regional. O sea, nosotros si nos invitan a trabajar a Tijuana o si nos invitan a trabajar a Cancún, vamos para allá. Incluso ya hemos pasado las fronteras de México y entonces siempre en esta regionalización lo que hicimos fue aperturar nuestra oficina de San Luis Potosí para poder tener presencia en el noreste del país. Y después, obviamente, los negocios nos llevaron, los propios clientes, los proveedores, pues nos insistieron mucho y abrimos Ciudad de México, que sabemos que es un mercado muy importante, y desde aquí atendemos el centro del país. Y entonces, bueno, son las tres oficinas que tenemos ahorita y por ahí planes a futuro también para probablemente estar en otras ciudades, ¿no? ¿Cuántos empleados tienen en este momento? Actualmente somos 43 personas, realmente es el número exacto y, obviamente, ese es el número de personas que tenemos, digamos, de forma fija, ¿no? Por el tema de proyectos, de repente tenemos temporales y hemos llegado a ser ya hasta 50 personas, tomando en cuenta gente temporal. Así es. Bueno, del área audiovisual, ¿cuáles son los proyectos que ustedes más desarrollan o están enfocados? Mira, nosotros tenemos una especialización muy marcada en el tema de educación y corporativa. Contamos con la gran suerte y la fortuna de que hay clientes del nivel como el TEC de Monterrey, el ITESO en Guadalajara, corporativos del nivel de Hewlett Packard, que somos proveedores de ellos. En el mercado de educación, en el mercado corporativo es donde tenemos nuestra mayor presencia y donde estamos especializados, ¿no? Hacemos cantidad de proyectos, hoy en día tenemos muchos proyectos abiertos con este tipo de clientes y es donde nos hemos especializado, básicamente. ¿Cómo está el mercado para ustedes este año? Mira, la verdad, Richard, es que estamos muy contentos. Ha coincidido que con este aniversario que estamos festejando hemos tenido un muy buen año. La verdad es que tenemos trabajo que incluso de repente nos ha rebasado, pero hemos salido adelante y nosotros ya sabemos que vamos a cerrar un muy buen año, probablemente incluso sea un año histórico de facturación para la empresa y si así es, bueno, tendremos un doble motivo de festejo. Así es que la verdad es que pese al ambiente que había un poco al inicio de año con la llegada de Trump en Estados Unidos y toda esta incertidumbre que generó y en México en un año electoral para la presidencia, donde ya tenemos un ganador oficial, pues también había una expectativa de qué iba a pasar. La verdad es que no ha sucedido nada negativo, al contrario, el país está bien, está estable y a nosotros eso también nos ha ayudado para seguir apuntalando los proyectos que tenemos. Bueno, ¿y cuáles son los planes que tienen para estos 15 años siguientes y más? Bueno, mira, la idea es que nosotros no queremos cambiar mucho la esencia, sí vamos a cambiar respecto a lo que la industria y la tecnología nos dicta. Bueno, nosotros vamos a seguir siendo una empresa que cuidamos mucho a nuestro personal, vamos a seguir especializando, somos una empresa que invertimos mucho en nuestra gente, certificaciones, educación, mejoras de todo tipo. Entonces, esa va a ser nuestra base, va a seguir siendo la fortaleza de la empresa, seguirá siendo el recurso humano y obviamente estamos adecuándonos a lo que la tecnología y el mercado nos piden. En el video profesional hoy somos una empresa que conocemos perfectamente los flujos de 4K y en la parte audiovisual, bueno, también ha cambiado, ¿no? Somos una empresa que ya tenemos especialización en las comunicaciones unificadas, en los soft codecs, pero también en los proyectos que siguen siendo de alguna manera tradicionales porque así deben de ser con la alta tecnología, ¿no? Estamos moviéndonos, hoy en día tenemos ya certificaciones y somos una empresa que tenemos múltiples conocimientos del área de TI. Tú sabes que hoy el audio-video sobre IT o sobre IP es una realidad y nosotros tenemos ya especialización en este tema también, así es que ya digamos que somos una empresa no solo AD, sino somos una empresa AD, IT y a futuro lo que venga, Richard, porque el mercado tú sabes que está cambiando. Bueno, Juan Carlos, para terminar, cuéntame, ¿qué novedades se están presentando en la fecha este año? Bueno, mira, nosotros en conjunto con Sony este año tenemos varios productos interesantes, uno de ellos es el Vision Exchange, que es una tecnología de Sony que permite tener un trabajo colaborativo, puedes tener múltiples fuentes y estar compartiendo diferente información, digamos, en un aula de clases desde cuatro grupos diferentes o cuatro mesas de trabajo diferente que están trabajando ellos de forma grupal como mesa, pero también luego se pueden integrar las cuatro mesas a toda una proyección principal que la controla el maestro y tienes múltiples fuentes, ¿no? Video, datos, audio, puedes tener una cámara de videoconferencia en vivo, este es un producto muy innovador y que está teniendo un impacto importante y nosotros seguimos en la feria como tal, o sea, impulsando mucho el tema del uso del video profesional en las integraciones audiovisuales. Traemos un switcher, un pequeño switcher de Sony también, que es muy bueno para las integraciones audiovisuales porque tienes fuentes tanto SDI, o sea, del mundo profesional del video, HDMI, puedes hacer streaming, tienes la parte de audio integrada, tienes efectos, o sea, tienes realmente un sistema de producción profesional pero a un costo muy asequible, menos de 3 mil dólares, que eso para la industria es muy bueno. Y bueno, traemos toda la gama también de cámaras robóticas, videoproyectores, este, y obviamente nosotros promoviendo nuestros sistemas de integración que ya son bien conocidos también con marcas como Extron, como Shure, otras marcas líderes con las que trabajamos para hacer integraciones audiovisuales. Bueno, Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por compartir esas buenas noticias de YouTube. Gracias Richard, a ti y estamos en contacto como siempre. Esperamos que puedan tener esa noble celebración que desean. Así es, gracias Richard. Seguimos más adelante, más entrevistas en esta transmisión especial de la revista AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. AVI Latinoamérica desde Ciudad de México AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. ¡Muchas gracias! AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. AVI Latinoamérica desde Ciudad de México. Seguimos más en la presencia de acceso de laрупa AVI Latinoamérica.